Música Marina, Marina que hace, vamos a grabar? Tiene que ser en verano ¿En verano? ¿Eso por qué? Porque es que ya llegan las pruebas, los exámenes ¿Y? Pues que tengo que estudiar mucho ¿Y qué le decimos a tus fans? Pues, queridos fans En estos días tengo que estudiar mucho Porque llegan los exámenes, las pruebas Y entonces nos veremos en verano ¿Entonces en verano? Sí, seguimos en verano con la serie ¡Ay mi madre! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!